El resumen del 2020 es presentado por Volab.mx Si el 2020 te pareció nefasto, te vieras largar a otro sitio de antré Compra de tu vuelo a Júpiter y hasta cacao te va a sobrar Jugando en Volab, haz cacao jugando desde un pesito Y ya si gana, ahí me das una parte, aunque sea la puntita Volab.mx Sorpresa y vola verga, soy su amigo de Cine Espereme Chaco Y ya llegó, ya está aquí, es hora, es momento Están listos para el... Resumen del 2020 Un año culero, que digo culero, culerísimo Pasado de lanza, gandalla, ridículo, sin chiste, de la verga Básicamente, el 2020 es Charlie Valentino, Adán Augusto, Felipe Calderón Andrés Manuel López Obrador, Bad Bunny, Raúl Ordañano El mismísimo Pollo Ortiz, demonio Pasamos por tantas cosas este año Que elegir noticias estuvo más perro que convencer a un testigo de Jehová que donara sangre Pusimos a trabajar los chengos que tenemos en redacción Y les traemos lo mejor de lo mejor ¡Jala, jala, 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 pisaputo! ¡Enero! Empezamos el año cargadito de desmadre Por poco se arman los vergasos en la tercera guerra mundial Por culpa del shoto de Trump Que muy verguita chueca asesinó a un zapón de Irán Que es que el hombre más importante de ese país Rápidamente, una gota de sudor recorrió la espalda Y atravesó el culo de cada humano en la tierra que esperaba Comenzaran a volar los sillazos como enverguiza de feria Finalmente, se les hizo chiquito el culo a esos dos Y nomás se me entraron la madre a distancia Además, se chamuscan 450 millones de animales En los incendios de Australia Incluidos koalas, canguros y wombas ¡Ay, qué bonitos y qué tristes! Por su parte, los australianos ya trabajan en traducir la frase Llorando como mojina en quemazón Kobe Bryant y otro más hicieron un Jenny Rivera Dejando a millones de fans tristes por alguien que jamás conocieron ¡Shato! A ver si van poniéndose tristes Por los niños de la calle Los ancianos, los animalitos ¡El seracón! ¿Por qué estás llorando? Y también empieza a escucharse de un virus que anda contagiando y matando gente por allá Y no sé dónde, de China ¡Chinos cochinos! ¡Que se los lleve la verga! ¡Febrero! Nos salvamos de una Pero se nos vino la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita Se pusieron a medirse la verga para ver quién la apestaba más Y en lo que se ponían de acuerdo El precio del petróleo se fue para la verga de barato La economía temblaba La gente asustada ¡Pipiada! Y en Tabasco, en Tabasco A todo va a ser una refinería Que padece el gosto de San Pancho De pura inundación ¡Mucho va a servir a esa madre diablo! ¿Recuerden ese virus que les conté? Pues en chingas llegó a otros países Como España e Italia Y estuvo haciendo de vergas con la gente ¡Pobrecito! Pero ¿Quién les manda también? ¡Que se los lleve la verga! ¡Marzo! Una ola morada inundó a México El 8 de marzo cuando se realizó la marcha por el Día de la Mujer Miles de morras salieron a las calles a decirnos que le bajemos de huevo O que nos lleva a la verga ¡Ora diablo! ¡Ya respeten, higüeputa! A finales de marzo nos avisaron que el virus llamado Coronavirus-19 Es un problemón Y ahora nos vamos a guardar 15 días en los que se calma la cosa ¡A huevo! ¡No hay clase! Sale de ser el Dr. López-Gatell Subsecretario de Salud y Chayán de la Ciencia Provocando un crush nacional entre señoras, chamacas Y un par de shoto ¡Abril! Las dos semanas ¡Se convirtieron en un mes! ¡Pero qué es un mes, vea! Y todo marcha de maravilla No andamos en el tráfico Aprendí a hacer pan de plátano Y amo trabajar en trusa desde casa ¡Ahora, shoto! ¡Quedes en casa! Presentan a la superheroína Que nos enseñará que para vencer al coronavirus Hay que estar a un triciclo esquitero de distancia Susana ¡Susana a distancia! ¡Ja! ¡Ay, qué creativo lo de morena! ¡Ya lo voy a acusar con su Susa! ¡Ja! ¡Susa, puda madre! ¡Mayor! Repunta mayo con un mes lleno de mamada El Pentágono Libera videos de ovnis en pleno 2020 Como si todavía pasaran otro rollo ¡Ja, ja! Y nadie supera que Face se iba a poner así de soñenca ¡Gaburro el animalón! ¡Asesina a George Floyd! Y se arma un desmadre en los Estados Unidos Está ahí el movimiento Black Light Matters Es decir, ponte quieto los negros te partan tu madre Convocando a millones de personas a nivel mundial México incluido ¡Ja! ¡Hola, shoto! Ahora resulta que les importa más la vida de los negros de allá Que la de los prientos de acá ¡Ja! ¡Bola de hipócrita! También regresa anónimos a hackear sitios Interferir radio Bajar el switch a TVT Y reprogramar el reloj floral A dos meses de pandemia Ya no está tan chido estar encerrado Mi tío May y mi tío Ben ¡Se la pasan pisando todo el día! ¡Hue la verga vieja! Ya tienes las cenas y huestos malditas ¡Hue la verga bala! Te mueren el siguiente episodio Me tiene hasta la madre viejo ¡De verdad! ¡Hue la verga te pasa de verga! ¡Coño! Cancelan las olimpiadas Tokio 2020 Por culpa del maldito COVID Este año los deportistas mexicanos Tampoco ganaron medallas Pero por lo menos Este año no fue su culpa Por si fuera poco Tiembla en Oaxaca Un sismo de 7.5 En escala de Rich De Richer De... Del Ricardo ese Que llegó hasta la Ciudad de México Y provocó que los chirangos No se pudieran comer un bolillo Porque traían un cubrebocas puesto ¡Sato! Tabaco figura en los primeros lugares A nivel nacional En casos de COVID-19 Convirtiéndonos en el foco De la infección del sureste ¡Ay no! ¿Cómo es posible eso? Si aquí la gente no sale Pero de las plazas Y tiendas ¡Higueputa! Imagina contagiarte Por haber salido a comprar Una pantalla ¡A maldecidísimo demonio! ¡Jolio! Llegamos a la segunda mitad del 2020 ¿Cómo vamos? Pues seguimos valiendo, verga El semáforo de la pandemia Pasó de naranja a impuls A rojo culo de mandril Porque como el pan bimbo El miedo también caduca Ahora salimos más Y nos importa menos La gente se casa Y celebra cumpleaños Las autoridades de salud de Tabasco Pronostican que para agosto Pueden haber 2.200 finaitos ¡Hagan caso! ¡Higuela verga! A nivel mundial Vamos avanzando Ya somos el sexto país Más jodido en coronavirus Sexto ¡No mamen! Si la gente sigue saliendo Los besos de André Van en aumento Y estamos comprometidos En usar cubrebocas Como traemos la trusa No es posible Que estemos tan atrás Aprovechemos que la pandemia Llegará al 2022 Sin pedo Para ponernos la pila ¡Demonio! Agosto Se registra una explosión en Beirut Dejando una ciudad Colapsada Destruida Jodida Inhabitable Sin agua Sin servicio de limpia Con baches Que se inunda ¡Ja! La virga Pobrecito Para agosto Ese agosto No, talega El mes El escenario catastrófico De 60.000 posibles muertos Yikuá 64.000 ¿Pero cómo? Si todos estaban en sus casas Haciendo yoga Tomando cursos Y aprendiendo un idioma ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Hiembre! Empiezan a salir posibles vacunas Para el maldecedísimo COVID-19 Países como China Rusia Rusia Y Estados Unidos Encabezan los prototipos México No entró Porque el doctor Jimmy Sacará una vacuna Que no quitará el coronavirus Pero te darán todos los síntomas Para que no salgas de tu pinche casa Igual a la verga Que es lo mismo Pero más barato Por primera vez El grito del 15 de septiembre Se llevó a cabo en un zócalo vacío Por culpa de ya saben quién Todo yo, todo yo En el espacio Aprovecharon para poder Y prender la llama de la esperanza Que al parecer Se apagó al día siguiente Porque solo nos hemos ido Directito para la verga Desde entonces ¡Octubre! Y después de haber regresado A su normalidad En Europa Tuvieron que regresar Las restricciones De convivencia Con un rebrote Del maldito coronavirus Hijo de su remaldita madre Chamaco puto Si ellos que son primer mundo Están valiendo Verga que contima Nosotros que hacemos fila Para las tortillas demonios Además Ricardo Salinas Piego Presidente del grupo Salinas Y dueño de toda tu familia Por una itálica y tres pantallas Dio positivo a COVID Después de comenzar En contra del confinamiento No cerrar sus negocios Y exponer a su personal A nivel México A lo que declaró A todos nos tiene que dar Y vamos a estar bien Pues claro A él le vale verga Morirse de COVID Él ya vivió chingón No como nosotros Que tenemos que lavar El papel de aluminio Para que nos rinda Así hasta yo Igual tu re maldita madre Noviembre Fuera de México En Estados Unidos El tampico citrus punch Rancio de Trump Busca anular las elecciones Porque ya sabe que perdió Y no quiere salirse De la Casa Blanca Pero valió verga Y ahora quiere llevarse Las pelotas como Chato A ver si no se declara Presidente legítimo Hace plantón en Washington Y arma su propio partido Fuera Sac Capela Verga Tron También Cierran los cementerios De México El 2 de noviembre Para evitar que los que vayan Acabaran ahí mismo En 3 semanas después Se propuso Que la ceremonia Fuera vía Huija o Zoom Pero los del panteón No se concentraron Y como si estar viviendo Una pandemia No fuera suficiente En noviembre Tabaco se volvió a inundar 175 mil afectados Que perdieron muebles Coches Y varios capítulos De Hexatlón Dejando Tabaco Como un estado Donde se vive En modo Legendario A diferencia de Europa A México No lo rebasó La pandemia Declara AMLO Deja que lleguemos Al mes de diciembre Tengo algo que decir Te sigo en la bola Diciembre El mes que esperaban Los que creen Que terminamos El 2020 Se acababa La pandemia Bola de bruto Antes que otra cosa Démonos un aplauso Porque lo logramos Lo logramos Higüesu Perra madre Terminamos el 2020 Uno de los años Más perros En los últimos años Si estás respirando solito Ya es un logro Que tienes que celebrar Higüelañonga Si tu familia Está completa Emotivo Para destapar 12 caguamas Podemos ayudar mucho Si dejamos de quesear Y nos cuidamos De verdad Ya queda menos Ya hay una vacuna Y no es la que necesita Que dejemos de beber Benditos el cielo No le pierdan El miedo al COVID Siga allá afuera Acechando Con un cuchillo Esperándote Para clavartelo En la panza Higüeputa Y si seguimos saliendo Vamos a perder Pónganse verga Beban mierda Pero sean responsables Usen bien el cubrebocas Tápense el jocic Coltocer Higüeputas Y por favor Que la América Chingue a su puta madre Mil veces Seguimos Vivo Seguimos Queso Tomen eso Como la mejor noticia De diciembre Soy su amigo Espermanchoco Y esto fue El resumen Del 2020 Allá nos vemos En el 2021 Adiós El resumen El resumen del 2020 Es presentado por Un pesito Y ya si ganas Ahí me das una parte Aunque sea la puntita Volap.mx Higüeputas